¿Te imaginás pasar el finde en una casa flotante? Planazo. Salimos desde el Club San Fernando. Cada media hora pasa una embarcación que te lleva a la isla. Y de ahí te tomás otra que te cruza a las Casas del Agua. Atente al contexto. Otro planeta a menos de una hora de capital. Bienvenidos a Casas del Agua. Visitamos Trier, una de las casitas para alquilar y descansar rodeado de naturaleza. Está súper equipada. Cocina completa, televisión y lugar para tres huéspedes. Arriba hay una terraza con solarium, ducha y parrilla. Además tenés esta vista. Un jacuzzi y hasta podés encontrar un patito. Por la tarde cruzamos a la isla. Cruzamos a la isla a comprar algo y ahora con el grumete vamos de vuelta a Casas del Agua. Pasamos un día de relax, descanso y por la noche disfrutamos del fresco aire del Delta. El día siguiente nos tocó espectacular y aprovechamos para conocer otra de las Casas del Agua Baitrien. La Mili. También súper equipada con una decoración preciosa. Tiene lugar para dos huéspedes y es muy confortable. ¿Qué te pareció este plan? Más info en la descripción. Seguinos en Modo Turista para más. Más info en la descripción.